Renovándose el museo constantemente con distintas exposiciones, en este caso con obras propias, obras propias del Museo de Arte de Tigre, pero también con esculturas, litografías, serigrafías, distintas expresiones del arte visual que realmente le dan valor a este museo que es visitado por cientos de personas los fines de semana. Yo creo que la variedad que propone el Museo de Arte Tigre enriquece a la comunidad, enriquece a todo el país, o sea, lo digo cada vez que me preguntan, el museo es de Tigre para todo el país y el mundo. Me parece maravilloso que en una institución que tiene tanta historia se nos permita o se me permita estar acá exponiendo, porque creo que esto es una difusión para todo el país y quizás más lejos del país. Vengo del otro extremo, por eso le puse margen sur, porque pensé en los dos ríos, el riachuelo y este, este que tendría que ser el margen norte, por ahí. Todas estas obras son abstractas, pero de alguna manera, y creo que se nota, en general la gente lo nota, provienen de la temática de las estructuras, los puentes, los barcos, sobre todo el puente de la Boca, que es un transbordador. Para mí Tigre fue desde el momento que llegué a la Argentina a un lugar muy especial. Entonces, un día quise pintar al Tigre y pinté este cuadro, que es muy chiquitito, pero es infinito. Para mí un premio, un premio enorme, que el pueblo haya entendido lo que yo había hecho. Constantemente, a partir de la gestión de Mario José Herrera, se fue renovando y mostrando que se puede hacer de un lugar que parece un lugar estático, un lugar dinámico, un lugar en donde las obras fluyan, donde constantemente nos estemos renovando y mostrándole una muestra distinta cada dos o tres meses.